¿Estamos listos ya? Estamos listos. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otra entrevista. Estoy con Patricio Ulloa, nuestro comentarista de ¿cuántos años ya, Patricio? Creo que cinco años. ¿Cómo? Cinco años. De hecho, no teníamos canas hace cinco años. Ni él, ni yo. Yo tengo más. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto, muy bien. Gracias. Bienvenido. Patricio, hoy día va a comentar un par de temas que no dejan de ser importantes, pero los vamos a hacer conversados como la última vez. ¿Le gustó a la gente? Qué bueno. Que tú íbamos hablando de esto, que yo voy a hacer meta a la cuchara también, ¿no? ¿Qué elegiste para hoy, Patricio? O sea, bueno, estamos con un nuevo aniversario de la región de los ríos. Así es. Recordemos que se crea formalmente el 2 de octubre del año 2007 y ya son 17 años. Así es. Y harta agua ha corrido bajo los ríos de la región de los ríos. Y en 17 años, como tú bien dices, muchas cosas han pasado. ¿Por dónde vas a empezar tu comentario al día de hoy? O sea, yo creo que en primer lugar es bueno decir, recordar, que la creación de la región de los ríos fue fruto de un largo proceso de reivindicación social, histórico y político. Muy anterior, por lo demás, Patricio, a la fecha de creación de la región. Claro, esto recordemos que tiene... Es de larga data, ¿no? Es de larga data porque recordemos que en el orden administrativo del Estado de Chile, bajo la Constitución de 1925, la provincia de Valdivia tenía un estatus equivalente a una región. Y posteriormente, tras el golpe de Estado cívico-militar, con la reforma administrativa, se crea un nuevo orden administrativo con la creación de las regiones. En este caso, las provincias de Valdivia, Osorno, Yanquivo y Chihuahua pasan a formar la región de los lagos. Y con eso, obviamente, Valdivia pierde el estatus que tenía hasta la creación de la región de los lagos. Que era en desmedro. Sí, podríamos decir que en desmedro porque, obviamente, ser capital provincial bajo la Constitución de 1925 o capital regional bajo la Constitución de 1980 da un estatus que se traduce, finalmente, en priorizar proyectos, inversiones. Claro, y una vez que se construye la Ruta 5, peor, ¿no? Porque Valdivia se convierte, o perdón, la Ruta 5 existía hace largo rato, pero que no pasara esta vez, como ocurría antes, por Valdivia, sino por afuera, nos convierte también, como una palabra que siempre se usó en un ramal, ¿no es cierto? Que también fue en desmedro de una de las ciudades más importantes en la historia de Chile, Patricio. Sí, bueno, ahí podemos conversar. El Santiago podría haber sido la segunda, con los lavaderos de oro, en fin. En algún minuto hay algunos libros, Benjamín Subarcazó podría revisar uno. Bueno, y podríamos decirte que todavía estamos conmemorando las fiestas patrias, que fue una última ciudad en incorporarse a la naciente República de Chile y una de las leales a la corona española. Así es. Ah, pero continuando con el tema del aniversario de la región de Los Ríos, hay que decir que después de este cambio de estatuto por dejar de ser provincia la constitución de 1925 y pasar a ser, continuar con el estatus de provincia bajo la constitución de 1980, se inicia todo un proceso de reivindicación de lo que se ha denominado la fuerza política, las organizaciones sociales, las fuerzas vivas de la comunidad, como se decía antiguamente, con el objeto de que Valdivia y las comunas que componen la actual región de Los Ríos merecían tener el estatus de región. Y este es un proceso que fue transversal en el sentido que involucró a los actores políticos de todo el espectro del mundo social, en el mundo cultural, de las comunas que integran esta región y eso ocurrió ya bajo el gobierno de Augusto Pinochet y continuó en los distintos gobiernos democráticos a partir del año 90, con Patricio Erwin, con Eduardo Frei, con Ricardo Lagos y con Michel Bachelet. Y además hay que dejar presente que hubo una serie de iniciativas público-privadas que tenían por objeto aportar para la constitución de esta joven región, adolescente región con 17 años de existencia. Si las personas que nos están mirando son jóvenes, por ejemplo, deberían saber que en ese estatus del que nos cuenta Patricio, en que formamos parte de una región que era muy extensa, Tachiloé, las oficinas públicas no estaban aquí, estaban en Puerto Montt, ¿no? Y había que ir a hacer todos los trámites a Puerto Montt, por ejemplo, para que tengan una idea. Así es que los cambios fueron bastante, diría yo, negativos para la provincia. De ahí entonces, lo que tú mencionas, y cuando Patricio cuenta un poquito de esta historia, gobierno tras gobierno, o sea, estábamos sufriendo bastante los que vivíamos en esta tierra, y de ahí entonces, todos esos movimientos de la sociedad de esta provincia, hasta entonces, por conseguir una región para Valdivia, ahí entra a tallar a TV Valdivia con el único documental que existe de esta hazaña, podríamos decirlo, ¿por qué no? ¿no es cierto? Viajes, mira, afortunadamente, claro, hay un, tienes que haberlo visto, todo el documental, que dura como 32 minutos, pero tenemos un montón de cinta donde hay mucho más, más entrevistas, algún día haremos un trabajo con eso, porque la verdad es que fue muy importante lo que se consiguió, ¿y quiénes lo hicieron? Yo hice un comentario bastante, con bastante molestias algunos días, porque se realizó un aniversario, pero casi cerrado, no voy a decir entre cuatro paredes, porque había una transmisión línea, pero que, de la que nadie se enteró, penosamente, ¿no? Yo estoy muy contento, porque algunos amigos que estuvieron a cargo de ese trabajo, los conozco, y todos necesitamos hacer nuestra labor, ¿no? El streaming, en fin, pero, lo dije también, Patricio, que bueno, que tú estás a mi lado acá, muy molesto, porque había una comisión aniversario, y se olvidó esa comisión de buscar a lo menos diez medios de comunicación en toda la región para compartir esta fiesta, porque sigue siendo una fiesta el cumpleaños de la consecución de la nueva región, con todas las personas de la región, por lo que tú mencionabas, las fuerzas vivas transversalmente se movieron para conseguir algo que para nosotros era añoradísimo, así es que esa fue mi molestia, la hice saber por este canal, tenemos un programa en conjunto con CUL TV, al que te voy a invitar en uno de estos días también Patricio, porque no es para algunos la celebración, después de que vimos ya falleció Raúl Basso, falleció Roberto del Mastro, la Nancita, la señora Silvio y Arzún, en fin, varios más que están ahí en el video, que se pegaron sus viajes, que estuvieron en las marchas en la calle, en la calle, en fin, entonces, eran las fuerzas vivas, estaban de todas las comunas, había personas, recuerdo yo también, ahí, viajábamos 90 personas en dos buses, en más de una oportunidad, en fin. ¿Por qué recuerdo esto Patricio? Y me gustaría también tu apunte al respecto, porque cuando tú celebras en tu casa, yo la mía, el cumpleaños, de alguien importante en la casa, tratamos de que la familia esté, toda, ¿no? Y la región de los ríos es una familia que luchó por conseguir un sitial importante dentro de las regiones de los ríos. Efectivamente, pero además porque se trata de una fiesta pública que involucra a todos. Y creo que también es el momento de hacer un análisis en términos de que uno podría decir de qué ha servido tener una región, una estructura político-administrativa con una capital regional, dos provincias, 14 comunas que le integran, finalmente de qué ha servido. Y yo creo que ahí en el análisis crítico uno podría decir que la región de estructura político-administrativa está al leve. uno siempre tiene que aspirar al más y no quedarse con el menos y en eso creo que por ser una región nueva, tener energía, tener expectativa que probablemente no se han canalizado en su totalidad. Por ahí se dice mal de mucho de tonto, no, pero la verdad es que es una región que tiene características para poder imprimir un sello distinto. Tiene una población inferior a las 400.000 habitantes, tiene una baja densidad poblacional, tenemos accesos a ríos, a lagos, a mar, hay una potencial de inversión, hoy día en la inversión en nivel de exportaciones de las regiones del orden de los 400 millones de dólares. Podríamos, esperamos que en la estrategia de desarrollo regional eso apunte a duplicar o superar los mil millones de dólares en un mediano plazo, que se traduce por ejemplo en más empleo para la región, en más ingresos para la región y generar un circuito virtuoso de la economía. Patricio, habrá, disculpa que te interrumpa, habrá una desconexión de las autoridades con la región a propósito de lo que tú mencionas, porque con tanto potencial hace rato deberíamos estar mejor y no cerca, o sea, o no en las dos cifras de desempleo por ejemplo al día de hoy, según el último termómetro de línea. Bueno, yo creo que lamentablemente cuando uno hace lo mismo todo de la vida y pierde la capacidad de desafiar por hacer cosas distintas quedamos de alguna manera empantanados y yo creo que un gran problema de la propia región de los ríos y que afecta a la política nacional y al Estado en general es que nos comportamos en muchos aspectos como un país desarrollado en circunstancias que no lo somos. Entonces tenemos hábitos, prácticas, costumbres propias de un país desarrollado en circunstancias que no hemos resuelto los temas que nos impiden ser un país desarrollado. El nivel educacional, la salud, la... Donde más de 5 mil personas, más de 5 millones no han terminado sus estudios. Bueno, entre otras cosas claro, pero además tenemos el tema previsional. por supuesto, no son temas propiamente de la región, pero donde la región pudiera apuntar claramente. Tenemos una expectativa de día que en el caso de las mujeres es de 80 años, pero en el caso de los hombres es de 75 años. Entonces, cuando digo que nos comportamos como un país desarrollado, en circunstancias que no lo somos, la inversión, en mi concepto, no tiene la prioridad que debería tener. La inversión del gobierno regional directa, mediante convenio de programación o que de alguna manera puede incidir también respecto de la inversión sectorial a través de los distintos ministerios. Recordemos que la inversión regional en proporción a la inversión nacional es de 1 a 10. Entonces, uno siente que no se le da la suficiente prioridad para resolver el tema habitacional. Compra de terrenos, por ejemplo, para autogestión o no se le da el suficiente énfasis en el tema de la salud para terminar con la maldita lista de espera en que nosotros nos engañamos y hacemos un barrido anualmente de la lista de espera en salud. Uno no bajó, bueno, bajó porque la gente murió, bajó porque la gente de su bolsillo pagó la solución médica o porque un tercero o porque se buscó solución en el ámbito privado, etc. Entonces, creo que una gran crítica y una invitación a ser autocrítico a quienes dirigen la región, a quienes son parte de la región, consejeros regionales, por ejemplo, los propios alcaldes, los consejales, los parlamentarios, es que esta región tenga la capacidad de resolver los temas que impiden que seamos, por ejemplo, una región del siglo XXI, una región desarrollada. Lo que uno siempre escucha, bueno, tú sabes que antes de estudiar la carrera de periodismo, yo estudié la de técnico en turismo, a eso vine, a esta zona, y yo me cansé, como le ha pasado a muchas personas que tuvieron carreras relacionadas con el turismo y su desarrollo, su crecimiento, porque a la larga no ves políticas serias al respecto, potentes, que den un vuelco de timón de manera que digas, ok, por ejemplo, lo que uno observa, yo hace rato que no voy a Pucón, pero después de una determinada hora, las calles de Pucón se cerraban y se ponían los restaurantes con mesas en las calles, le daban todo un cariz turístico, estoy hablando de un pequeño ejemplo, ahí nomás, pero la gastronomía no se quejaba de nada, porque sobra, y los, claro, todas las bellezas escénicas estaban, pero también aquí están, ¿no? Entonces, yo recuerdo, muy cortito, que ahí en la costanera, frente al ex helipuerto, un restaurante puso una terraza muy bonita, y lo recuerdo bien porque nos prestaron una esquinita en las mañanas para hacer el matinal en vivo, y luego, pasó un tiempo, no mucho, y un camión estaba con una grúa sacándola y llevándosela, retirándola, porque no tenían permiso una cosa por el estilo, ¿no? En vez de haber conversado, por último haber pagado una multa, y después la autoridad pensar, oye, ¿qué pasaría si todos estuvieran una terraza tan bonita como esta mirando hacia el río? entonces, cuando, yo me acuerdo muy bien de ese momento, porque ahí tú dices, oye, ¿qué podría suceder? ¿no? ¿qué podría pasar? Es lo que uno se pregunta, Patricio, si fueran políticas donde se tendiera justamente a darle un realce al turismo, ese es el punto, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado siempre, que en estos casos es una multiplicidad de factores, lo que hacen que las cosas resulten bien, tiene que haber liderazgo, tiene que haber condiciones ambientales, tiene que haber una comunidad involucrada para poder conseguir proyectos como, por ejemplo, el de la creación de la región de los ríos, en segundo lugar y a propósito de lo que tú señalas, uno podría preguntarse ¿cuál es la diferencia entre Panguipulli, Pucón y Villarrica? Geográficamente son lo mismo, Panguipulli tiene siete lagos, tiene una serie de accesos a las cadenas montañosas, a las aguas termales y es una región geográficamente mucho más grande, pero sin embargo, estando separados por cien kilómetros, tú te das cuenta de que hay una diferencia sustantiva en términos de turismo, en términos de comercio, en términos de infraestructura, entonces tú puedes preguntarte ¿por qué esa diferencia de cien kilómetros? tiene que ver con lo que ya hablábamos recién, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con una comunidad empoderada, tiene que ver con autoridades transversales que se hablan, que concuerden a proyectos comunes, lo que podríamos decir que en el caso de Panguipulli como un ejemplo en contraposición a Pucón y Villarricos no existe. Mira, interesante escuchar a Patricio con lo que está diciendo, ¿sabes por qué amiga, amigo que miras a esta hora el programa? Por una razón lógica, es hoy día más importante que nunca ver cómo nos las arreglamos. La descentralización, Patricio, amigas, amigos, es un tema que hoy día está más lejano que lo que yo pude haberlo sentido hace algunos años atrás. Si, espérense, yo no sé porque Esteban Marinovich estaba en el documental de la Nueva Región, un hombre que era por esencia descentralizador, participaba de la descentralización de este país. Estaba contratado como experto en la municipalidad y un experto para trabajar la descentralización. Hoy día una sala de la municipalidad lleva el nombre. Pero nos hubiese gustado que más que la sala llevara el nombre, no, Patricio, la descentralización fuera ahora y aquí. ¿Y por qué defiendo eso? Porque tú bien sabes por la historia de este canal que este canal forma parte de una serie de canales alero de TR desde Arica hasta Puerto Montt que han bregado por la descentralización. Hemos tenido programas de televisión Panorama 15, un noticiero país que se emitían todos estos canales y otros incluso hasta Punta Arena buscando lo hacíamos junto con CNN Chile buscando la descentralización del país. ¿Y qué pasa? Hoy día lo vemos tan lejano. Tan lejano, Patricio. Es que eso también tiene que ver con una suerte de consecuencia cuando tú creas una estructura y un aparato político-administrativo gigante como es la región de Los Ríos que también nace la burocracia y de alguna manera también hay que decirlo se generan ahora una suerte de nuevas centralizaciones es decir los defectos que probablemente Valdivia criticó a la región de Los Lagos y al Estado Nacional los replica. Perfecto. Y tenemos concentraciones de inversión en torno a Valdivia y en Desmedro por ejemplo de las otras regiones. A mí me llama la atención por lo que tú mencionas conversaba hace poco acá con el core Juan Carlos Faría y él decía que aunque las platas eran de la región Hacienda no las soltaba nunca le costaba un montón había trabas permanentemente para poder sacar esas lucas. Bueno efectivamente es un tema que no está resuelto es un tema que no está resuelto cómo tú haces el traspaso de los recursos desde el nivel central cómo ejecutas el presupuesto cómo lo ejecutas en términos reales o en términos simulados hay que decirlo también cómo tú haces una diferencia entre ejecutar presupuesto y gastar muchas veces vemos a fin de año cómo los gobiernos regionales en general los propios municipios los servicios que manejan recursos públicos más que ejecutar un presupuesto lo traducen en un gasto es decir vamos a comprar computadores vamos a comprar ambulancias vamos a equipar a los bomberos pero para eso tú no necesitas un aparato administrativo bastaría alguien que cotice y compre entonces ahí es donde creo yo que efectivamente tú dices para poder invertir esa plata ejecutarla para gastarla porque si no se devuelve exactamente o sea última hora me acuerdo que hay algunos proyectos eléctricos en algún pasado no muy lejano se pagaban muy rápido para que se puedan implementar después porque había que como tú dices ejecutar el proyecto de manera que la inversión estuviera en el presupuesto y calzara y no tuviéramos que volver a educar claro si tú voy a sacar mis años acá al pizarrón pero cuando yo estudiaba la básica nosotros éramos un país subdesarrollado en los años 90 nosotros éramos un país en vías de desarrollo y supuestamente en esta época nosotros en este tiempo en este año 20 y 24 podríamos haber tenido el estatus de un país desarrollado al menos al nivel de Portugal o Grecia lamentablemente nosotros no vamos a ser un país desarrollado ni en el corto ni en el mediano plazo y menos ahora entonces cuando digo eso es que las políticas públicas deberían focalizarse justamente en cómo retomamos el camino para hacer o aspirar a ser un país desarrollado que significa tener menor desigualdad mayor ingreso más seguridad social eso es lo que uno aspira de la política y de los actores y actrices de la política bueno Patricio usted ha estado aquí con nosotros ¿no? ya llevamos sus buenos minutos conversando pero lo que las personas no saben es que tú estás de candidato al consejo regional ¿no? y me disculpo me disculpo ¿sabes por qué? se va a enojarme señora porque en el fondo en el fondo lo que yo he he hecho ahora en este programa es conversar temas que nos interesan en el en el estatus de comentarista que Patricio tiene en este canal ¿no? pero yo lo había invitado para que habláramos porque está de candidato y terminamos hablando de otro tema que también es muy importante pero me disculpo contigo Patricio porque es importante también que tú nos cuentes por lo menos un poquito en esta parte final de la entrevista y te prometo que te voy a invitar a una entrevista como candidato al consejo regional de los ríos ¿estás en este camino? sí pues ya estás sí sí lo que pasa es que igual tengo que ser consecuente cuando hablo en distintos programas hemos hablado del timing político sí entonces hay que estar en el lugar y en el momento adecuado así es y a mí a veces no me ha tocado ni estar en el lugar ni en el momento adecuado unas veces por temas personales otras veces por temas económicos y ahora por temas comerciales entonces he tenido muy poco y nada de tiempo para ser candidato a consejero regional por la provincia del Rango ¿ya? ya recogí una invitación que me hizo la senadora María José Gatica en mi calidad independiente después de haber meritado más de treinta y tantos años en la democracia cristiana y pues trataré de hacer algo en estos días de compartir ideas básicamente que es lo que a mí me gusta promover oye expliquémosle a la gente que ya ahora no está aclarando la película Patricio es candidato al CORE por el RANCO provincia del RANCO por la provincia del RANCO ¿no? que tiene cuatro comunas cuatro comunas ¿cierto? la Unión Río Bueno Lagos Rancos pero eso no significa que él va a ser CORE de allá porque va a ser CORE de toda la región claro ojo efectivamente en el actual consejo regional hay doce ¿no? catorce 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 consejeras y consejeros regionales ¿no? y cuatro no se eligen por cinco en la provincia del RANCO cinco en la provincia del RANCO no en la provincia de Valdivia ya perfecto cinco allá y cinco acá pero los de aquí pueden votar por los de allá no el territorio se vota allá se vota allá claro queda determinado de esa forma las personas que están inscritas en las cuatro comunas ¿no va a aparecer en las papeletas por ejemplo de las ocho comunas? no de la provincia solo en la provincia del RANCO ah mira que interesante sí solo eso efectivamente perfecto y ahí se eligen por cifra repartidora como se eligen los concejales perfecto ok y Patricio ¿cómo estamos? cuéntame mira la verdad un poco oxidado en el sentido que yo estaba muy retirado de la política he estado en el mundo privado dedicado a temas comerciales en la región del Bío Bío pero tú tienes una larga experiencia en asesoría a personas que hoy día tienen un estatus muy alto en la política suele pasar que hay algunos que somos buenos para asesorar pero malos para dejarnos asesorar claro y yo trato ahora de ser un poco consecuente con lo que he planteado por lo tanto mi objetivo es promover ideas creo que fundamentalmente lo que se requiere primero que nada es ser una persona que tenga objetividad en lo que se va a discutir creo que es del pasado hablar de derecha de izquierda conservadores progresistas aquí lo que se requiere son solucionar los temas concretos reales e inmediatos de la gente en múltiples programas he planteado que el tema por ejemplo en salud de la lista de espera no puede quedar subordinado a que se cree en hospitales y que después de tantos años que demora la construcción de un hospital lo más probable es que no vamos a tener los profesionales para cubrir ese servicio entonces creo que desde el gobierno regional se pueden desarrollar programas pilotos a través de los cuales por ejemplo se puede crear un fondo de lista de espera para que la solución se haga donde usted lo requiera y con suma urgencia y con suma urgencia o sea en lo público perfecto en lo privado perfecto en el extranjero porque no hay ya iniciativas pilotos que existen en que se van a atender personas por ejemplo San Carlos de Bariloche o en el caso de la región de Erika para Indacota en Tacna lo que queremos es que la gente solucione sus problemas hoy día cuando seamos un país desarrollado podremos ver si queremos un hospital de 10 15 pisos de color blanco de color beige de 5 6 estrellas con ascensores con todo lo que usted quiera no somos un país desarrollado no tenemos los recursos un país desarrollado y por lo tanto tenemos que actuar de manera eficiente con los pocos recursos que tenemos eso por ejemplo en salud lo mismo en tema habitacional en el tema habitacional a la tasa de construcción que tenemos hoy día y de soluciones habitacionales que se entregan lo único que va a ocurrir en este país y en esta región es que vamos a seguir aumentando el déficit habitacional entonces ¿por qué no de sentido común como es mi esloga? ¿por qué no entonces el gobierno regional que ya lo está haciendo pero de manera más intensa compremos terreno pongámoslo a disposición de los comités de vivienda y en vez de que esperemos las licitaciones para la construcción de vivienda el Servio podría perfectamente generar un proyecto de autoconstrucción como se generó ahora en los gobiernos de Eduardo Frei Montalvi Salvador Allende de los años 60 y 70 y que son realidades hay una población de autoconstrucción acá en Valdivia y en general en muchas comunas de este país existen viviendas construidas bajo ese formato insisto hay que dar prioridad hay que tener sentido común y esas son cosas concretas en que no hay que ir a Harvard no hay que haber hecho un curso por la NASA para poder plantearlas discutirlas y concretarlas que interesante estamos al debe muchas cosas también ¿no? en esta región de los ríos Patricio y la gente del ranco si va a ir a las urnas y y se ha convencido con lo que tú has dicho el día de hoy bueno a mí no me tiene que convencer de nada porque ya somos amigos nos conocemos mucho tiempo y y Patricio además el comentarista político más acertado de este país como digo yo nunca se ha equivocado en sus juicios emitidos por supuesto a través de las plataformas de ATV pero tenemos tantas amigas y amigos que que nos ven también en la provincia del ranco así es que y si la gente del ranco quisiera elegir pues no podemos usar la palabra aquí con B corta ¿no? pero si que tendría que que letra y que número bueno yo soy el candidato con la letra I y el número 103 Carlos dígaselo ahí perdón soy el candidato a consejero regional por la provincia del ranco con la letra I número 103 103 3 amigas y amigos del ranco bueno nuestro comentarista también está en el salido nuestro colega también está nuestro lector de las noticias en fin es difícil abstraerse cuando uno conoce tanta gente que en 30 años llega a un canal de televisión no es un tema menor Patricio bueno te deseo éxito bueno muchas gracias lo más importante es que aunque Patricio sea elegido consejero regional por el ranco no va a dejar de venir a hacer sus comentarios a TV eso está conversado ¿no cierto? no yo tú sabes que tengo un compromiso personal pero quiero aprovechar también decir que y en esto quiero ser consecuente con mi discurso y en mi discurso siempre he dicho que las personas en proceso electoral tienen que elegir tienen que evaluar tienen que comportarse como un consumidor tienen que evaluar con su presupuesto que en este caso es su voto cuál es el mejor resultado que van a tener yo soy una alternativa me pongo a disposición creo tener las competencias la experiencia la capacidad y el conocimiento en general de la región y particularmente de la provincia del ranco y de la unión donde viví hasta los 20 años si estaba acá en Valdivia ha sido por razones fundamentalmente de estudio y laborales así que Luis Alberto yo te quiero dar las gracias por la oportunidad y bueno con toda seguridad estaremos comentando las elecciones el 26 y 27 de octubre próximo sin duda así será así será oye muchas gracias Patricio y te dejo invitado ahora voy a hacer una entrevista solo como candidato no como lo he hecho con tantos bueno ya ok muchas gracias Patricio gracias que estén muy bien les pido aquí en pantalla con Patricio o yo a Heinsson ese apellido me cuesta Heinsson sí Heinsson el apellido de la mami y del papi ¿cómo están los papás? los papás están muy bien gracias ahora sí están con la salud ahí las oraciones han dado sus frutos así es perfecto chicas, chicos amigas, amigos donde quiera que estén bueno este es ATV Valdivia y siempre con algo interesante para ustedes hasta la próxima de nuevo Patricio muchas gracias gracias